Lo quiero, 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 lo quiero. ¡Porque van a salir el mismo día! Pues bueno, entonces vamos a grabar la video reacción del State of Play. Este nuevo canal de PlayStation donde van a anunciar ahora los videojuegos. Ya que se salió del E3 donde todo el mundo anuncia sus videojuegos, etc. Sus exclusivos, sus nuevas consolas. Y bueno, PlayStation ya mejor decidió salirse ahí para no pagar más dinero. Porque dice que pues ya con las nuevas tecnologías que hay en la actualidad. Ya no es necesario ir a esos eventos a malgastar dinero. Porque antes hacían esos eventos con la intención de que las revistas de videojuegos. Las noticias de videojuegos, los canales de videojuegos. Hablaran sobre las exclusividades y todo lo que había. Pero pues bueno, ya estamos en otras fechas donde pues ya la tecnología está al alcance de todos. Y pues desde nuestro celular podemos apreciar simplemente todos sus eventos, etc. Entonces PlayStation decidió abrir el State of Play. Que es el canal donde van a estar anunciando sus videojuegos exclusivos, sus consolas, etc. Y todo lo nuevo que tenga que ver con PlayStation. Así que pues, es algo nuevo. Y lástima que hace rato no lo pude ver porque lo intenté ver por Facebook. Porque estaba en la escuela y no lo vi porque no lo encontré en la página de PlayStation en español. O no sé si era en español. Pero lo busqué y estaba en inglés en otra página de PlayStation de Estados Unidos. Que lamentablemente no lo pude apreciar en vivo. Y por eso voy a grabar la video de reacción de este State of Play. Y pues, venga. Voy a sincronizar el video de YouTube en la computadora con este. Con el de PlayStation que aquí tengo mi monitor. Miren, voy a voltear aquí. O sea, mi monitor y mi PlayStation. Para que pues se vea más chido, ¿no? Pueden apreciarlo. Yo lo puedo ver tranquilo en mi PlayStation. Y aquí se va a grabar. Así que. Le voy a dar play al mismo tiempo. Déjenme iniciar el video. Estoy viendo cómo. Ya, ahora sí. Una, dos y tres. Iniciando. Vamos a ver qué onda. Le subo más a mis audífonos. Muy bien. Se oye el ruido de encendido de PlayStation. Eso me gusta mucho. Para que te acuerdes de Play, ¿no? A ver, vamos a ver. Buenas tardes, señor. Nuestro viaje a Shanghái es 11 horas, 15 minutos. Dije que te deberíamos haber tomado el flujo más rápido. Entonces supongo que ese es de PlayStation VR. Debajo dice que no es el actual gameplay. No puede apreciar tu pasado. ¿Friday? Dime que no solo me imaginé eso. Negativo, señor. Señor, en el momento. Se atacaron. Genial. ¡Friday! ¡Susup! ¡Ahora! ¡Ja! ¡Ah, no mames! ¡No perro eso! ¡Copitán de Gopitón! ¡Ja, ja, ja! De Marvel. Iron Man. ¿Alguna idea de a quién estuvimos en contra? ¡Has hecho tu cantidad de enemigos, señor! ¡Neceso más tiempo! ¡Ah, estás chido! ¿Podrías hacer eso con la mano o no? ¡Eso es como se hace! ¡Eso es neutralizado! ¡No, no! ¡No me voy a la perro! ¡No, no 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 me voy a la perro! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Lástima que no tengo VR! ¡Porque cuesta mucho más caro que una consola aquí en México! ¡Vamos a ver el futuro de PlayStation! Ok, vamos a ver el futuro de PlayStation. Ok, vamos a ver el futuro de PlayStation. Y yo creo que lo tuve en PlayStation 1, nada más que no me acuerdo bien, pero sí lo tuve. Lo jugaba, nada más que no me acuerdo bien. Pero sí jugué los Crash Bandicoot que había antes, y creo que el de Carrara está muy tuve. No me acuerdo. Vamos a ver el futuro de PlayStation 1. Nos costaban $20 pesos los Switches que me encantaban. No sabía dónde están estos, están $1,000 pesos, ya no se pueden piraciar, vamos a ir. Si comprabas un Resident Evil en $40, $30 pesos, no sabía si no. No sabía si no. En verdad nunca sabía cuánto costaban originalmente los juegos de PlayStation 1. Pero no hay 500,000 pesos. Es bonito, es un juego, un vestido de carreras, entretenido, con tus amigos y... El popular kart racer es due out June 21. Ahora, vamos a cambiar las veas. La siguiente, la equipo de Hello Games nos da un nuevo nuevo de No Man's Sky. Dicen que ese juego estaba feo. Yo creo que lo he jugado, pero... Hasta me he venido superando, por lo mismo. Está chido que metan mucho VR en ese rollo. Des, no te he decidido jugar VR, pero ok. Ahí te advierte que no debes jugar más de 6 horas, pero... Y he visto que metan de la misma manera, también. No sé. No me convence mucho. No Man's Sky. No Man's Sky. O sea, que es el mismo juego que había, pero en VR o lo que andaba. Sí. ¿Cómo no jugué el uno? No sé. Es un match made in heaven. Este verano. Este verano. Es un match made in heaven. Es un match made in heaven. Es un match made out. No sé. Que la actualización era gratis. y collectas montañas de loot. Ahora, aquí es el twist. Tú eres actualmente competiendo contra un equipo que está jugando a través de una identica dungeon. Reciar el final de la dungeon va a generar un ganador de ganar, arena brawl. El más rápido que siga, el más poderoso que sea cuando es hora de descargar. ¡Ready, set, heroes! ¡Had us hooked desde el momento que picked up el control! El combate es muy bueno, ¿no? El final de la game es expected para apoyar más de 4 jugadores en el mundo de la online y en el mundo de la local. Suena como material de partida. Ve que es muy preferido, pero... No es para mí. Luego, vamos a ver un update sobre el primer juego de PlayStation VR que se anunció en la semana de París Games. París Games. Rian Marks. S.A.S. Nomad Squadron. Se ven chidos los gráficos. No sé si se ve dentro del VR. No sé si te mueves tú solo. No sé si te mueves tú solo. Y nada más sigue en tu cinemática. No sé si te mueves tú. 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 Que algo vi que... en uno solo... es pura cinemática nada más. ¿Es eso? Si te mueves tú. No sé si te mueves, pero... pero en VR. PlayStation VR Heavyweight, Blood and Truth, finalmente tiene un día confirmado de lanzamiento, el 28 de mayo. Es justo en el corte. En realidad, los jugadores de PlayStation VR tienen mucho que se emocionan este año. Aquí veamos la siguiente ruta de titulos de PlayStation VR destinados para 2019. Y eso es una demostración de los jugadores que van a salir para VR. Ojalá y bajen el precio, porque está muy caro, la neta. No sé por qué cuesta más caro que el Play. Un poquito de VR. Se ven entretenidos algunos, pero aún no. Y ahí dice que niños menores de 12 años que no pueden jugar VR. O sea, eh... Entonces, para quién están hechas... Para... Porque hay unos juegos que serán muy bien niños. Bueno, es como algo de... ¿Cumulador de vacaciones? ¿Defecha? Porque no tienes a ver. Vea este juego que viene. Ok. Eso es audio, al menos. Creo que él lo había visto. Hace un juego con PlayStation que es... Que quedas atrapado en una estación espacial con otras personas. Se ve bien, Sam. Me... Me gustó. Me llamó la atención. Pero no lo compré. Creo que es para VR. O no sé si tan tan dentro. Pero eso se ve chido o no se ve chido. Es parecido. Yo sé que estás todo miedo de lo que está pasando. A la estación. A nosotros. Capitán. Y voy a ir. Oh, Dios. Solo quiero que te vayan a saber. ¡Vamos! ¿Tú eres la estación? Perdón. Ok, ¿qué pasó? Es hora. Es hora. Tienes que tomar el siguiente paso. Observation. No dio mucha información, pero... Science fiction thriller Observation es coming soon to PS4. Y es bringing some serious development talent to it's unusual and haunting premise. Our next game is a frightening new installment in a fan favorite series. Ah, ese. Vi algo hace rato, esto. Nunca jugué este juego, eh. No sé cómo sea. A mi primo le gustaba y me hablaba de esto, pero yo no sé qué. Está chido, ¿no? Que esté para VR, uno de terror así. No sé qué pasa. A ver, ojalá y le juegue a algo. Ah, esa perra. Me gustan los juegos de terror, por eso tengo el... Ah, me asustó eso, eh. Por eso, normalmente me da miedo jugar. La perra, la perra. En VR, se te sumerces más y todo. ¡Hala, hombre! A continuación, vamos a ver una nueva aventura que viene pronto a PS4, de PlayStation Worldwide Studios. Una aventura hermosa. De el estudio de PlayStation, o de algo así. Estos juegos son hermosos. Los que son así muy bonitos, están hermosos. Eh, pero... Me parece que luego no son tan entretenidos, son más... De... ¿Cómo decirlo? No sé, son más de admirar que de... Que como jugar un Fortnite. Oh, ¿qué es? ¿Tu pequeño libro de coloración? ¡Déme eso! Ok. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y... Bueno... Si cuando no puedes encontrar ningún amigo... Ok, creo que se atoró la otra. La de... ¿Qué? Ten, tenes que tomar algo, verga. Ya, ya, ya no supo. Oh, ya vi porqué. Ok, regresa, regresa. ¿Estás vivo? Oh, ¿qué es esto? ¿Tu pequeña bolsa de color? ¡Dame eso! Estos juegos son bellos, como estaba diciendo y... son para mirar en vez de estar de loco como porna y oca Dice, cuando no puedes encontrar ningún amigo Tienes que hacer algunos Está chido, ¿eh? Bonita historia Ah, perfecto, es para pintar y crear amigos ¡Woo! ¿Estás vivo? ¡Hey! ¡Cállate aquí! ¿Quieres a mí? ¿Para hacer eso? ¿Para pintar toda la ciudad? ¡Vuelve a la vida! Que... Para pintar... Que lo quieran para que pinte todo el pueblo y le traiga... con vida de nuevo ¡Qué chido, eh! Está bonito, muy bonito juego Estos juegos son los que valen más la pena que gastar en... una skin de Fortnite Una skin de 20 dólares No manchenlo, imagínense Los enemigos Aquí están los espacios Vamos, vamos, vamos! ahah Joaquín Si... Birb見 al habrá Un br Schnabel No le daoriented Quiero que no puedas Un monstruo, era un amigo Genio del concreto Creo que así se llama Fall, 2019 Concrete Genie es una nueva aventura creativa de desarrollador Pixel Opus Y hoy podemos confirmar que el juego tiene una versión de PSVR Hay más detalles a ver como Concrete Genie prepara para lanzar en este año Up next, un update de la peligrosa mundo de Days Gone Es el fuego que yo quiero Es el fuego que yo quiero Desde el... Desde el... Desde el 2017 Desde diciembre del 2017 Yo lo quiero Me llamó mucho a la atención desde aquel entonces Me llamó mucho a la atención desde aquel entonces Usted es el fuego I knew that we were leaving everything behind what did you do everything that mattered was gone wow, that's cool, it's like a lot of pain I see something like that now ¿Es un amigo o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere con ella? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Se ve perro el lugar? Algo de brazo, tu encaja, plena con edges. Testa casa rep Vetvere a cualquier instalar. y la idea que tienes un problema queformed for slaven pres� en este cuerpo, siendo este... ¿Qué tal me appears? Por algo que dije que la historia de misера pero si reconocesa una espalda si laabeth aosgu Vega P carried alleON color el mismo Horde y a los Horde deân de 괴� poetas sus apreses. videos you share when days gone launches on april 26th before we go let's get one more update from the gang at nether realm go back to the 90s this is seriously messed up and back here about we keep this between me myself and i it's going to get us killed there are some characters that i really don't know who are this is this is a video of this el error de comprar el dragón bolseta peleador creí que eran batallas en el aire en 3d así como antes pero no esta es una pelea lineal en 2d pero esta mas perro esta mas chido la neta quiero lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero voy a tener que gastar muy bien mucho dinero y saben que es lo peor de esto es que el juego de mortal kombat que tiene todo, compreta 100 dolares el de baseball sesenta creo, sesenta no me acuerdo ochenta no me acuerdo, algo asi eso es lo peor de todo ok voy a cancelar esto pues subo bueno esto del state of play ya no gastaron tanto dinero en hacer presentaciones grandes y todo en el E3 y todo ese rollo pues bueno ojalá utilicen ese dinero para mejorar los servicios como por ejemplo la play store, la playstation que luego tarda tarda muchísimo en iniciarse y pues esta mal no voy a ponerlo aqui y ojalá mejoren los servicios haya el cambio de id yo quiero ponerle a mi id nada mas twitch al principio o despues de mi nombre y solo ultimamente utilizaria eso para el cambio de nombre y bueno pues hay que ahorrar ¿no? para poder comprar los dos juegos que malo que salen el casi el mismo dia un dia despues dos, tres dias despues pero pues estan muy buenos neta creo que merecen la pena y esos dos son los unicos que voy a comprar voy a gastar mucho dinero que me esta doliendo pero lo voy a comprar porque lo quiero y estan muy buenos estos juegos voy a poner la luz como ven tengo el fondo aqui de colores atrás de mi es un fogo que adquirí en un walmart que puede cambiarlo de colores a ver vamos a apetechicar voy a ponerlo en blanco si normal ops tengo la camara modificada para que tenga mas brillo para que me pueda ver yo por ejemplo voy a cambiarlo ok ok en fin eh bueno pues esto va esto ha sido todo el video la verdad me gusto mucho lo de playstation el inicio estuvo chido presentaron muchos juegos de VR lastima de que esta muy caro y no lo tengo y no lo voy a comprar porque se me hace un gasto innecesario no se aunque muy necesario no innecesario pero muy necesario ya que cuesta casi lo de una consola cuesta mas caro que el playstation es una lastima que esta mas caro ojalá y baje de precio o salga otro VR mucho mas nuevo mas renovado porque siento que ahorita ya tiene varios años que salio y pues no se como que le hace falta mejorar cosas no? obviamente siempre va a ir mejorando las cosas eh los controles VR la consola pues tal vez pronto saquen un nuevo VR no? por eso anuncié tantos juegos de VR o tal vez porque no se venda realmente el VR asi demasiado por el costo no? en fin bueno esto ha sido todo eh siganme en Twitch a veces estoy jugando en vivo estoy jugando varios juegos Call of Duty Apex Legends ahorita inicié el juego de como se llama este juego? Horizon Zero Dawn lo tengo lo compre desde el año pasado y no lo he jugado apenas lo empecé a jugar tengo también el 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 Watch Dogs 2 nada mas jugué el inicio Assassin's Creed el Unity no me gustó mucho ya que jugué mucho Assassin's Creed ya no quiero estar jugando es lo mismo lo mismo repetido y repetido ok pero en fin que bueno que PlayStation ya nos dijo los juegos para ir ahorrando dinero asi que amigos si quieren comprar los juegos ahorren o júntense conmigo en una cuenta no se crean ya no hago eso asi que venga vamos a darle y supongo que hay que comprar el plus también pero bueno eso es otra cosa aparte asi que venga vamos a darle yo soy Quitlawat síganme en Twitch síganme en Facebook en Twitter en Instagram en todos lados y suscríbanse a mi canal de Youtube asi que nos vemos hasta la próxima que tengan buen día buenas noches y buen todo y que la chica que les guste le haga caso nos vemos